¡Luce! ¡Eh, la luce! ¡No, un carajo! ¡Eh, Mario! ¿Está prendida la pija esta? ¡Sí! ¡Mario, mirá a tu mujer! ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sergio Vergara de Lechea Hoy son las elecciones y estamos en vivo en el último debate presidencial entre el viejo cara de pija pálida de Joe Pagli y el hijo de Raimil y el hijo de Raimil ¡Bueno, señores! ¿Cómo están? ¡Hola, Silvio! ¡Es Sergio! ¡Pero viniendo de vos, está bien, Joe! ¿Y vos, Donald, cómo estás? ¡Pútrete, pendejo! Bueno, también viniendo de vos, está bien Bueno, caballeros para no comernos un debate aburrido y largo como la chota de mi cuñado vamos a evitar tocar algunos temas menores como el medio ambiente el feminismo y los derechos humanos ya que son temas que a todos les chupo un huevo ¿Les parece? ¡Me vale verga! ¡A mí también! ¡Ah! ¡Y Joe! Si te me das el pañal pestañeados veces ¡Y Donald! ¡No vale estornudar! ¡Que vos ya tuviste corona, chismemuencha! ¡Corona! ¡El corona me la chupa! ¡Ey! ¡El distanciamiento me la chupa! ¡Presidente! ¡Usar tapa boca también me la chupa! ¡Pará! ¡Que te ríes, Joe! ¡Tú también me la chupas! ¡Pará, Donald! ¡Todos te la chupan! ¡Todos menos Milania! ¡Paraña! ¡Ohhhh! ¡Pero por qué no te vas a la mierda, Joe! ¿Viste a su esposa, Sergio? ¡No! ¡La verdad que no! ¡No me la gancho ni con tu chota! ¡Y yo tampoco! ¡Bueno! ¡Volviendo al debate, Joe! ¿Qué opinás sobre las... ¡Pará, Joe! ¡Te estás meando! ¡La puta madre! ¡Bueno, Donald! ¿Cuál es tu opinión sobre las relaciones con China? ¡Los chinos son mugrientos y tienen olor a culo! ¡Eh! ¡Pará! ¡Un poco racista, Donald! ¡Racista, Joe! ¡Una vez salvé a una familia de chinos ahogándose! ¡Tunnel! ¡Me sorprendés! ¡Lo salvé como un JPG! ¡Yo tengo un JPG de Milania en pelotas! ¡Y me digáte, Joe! ¡Tú lo tienes de mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Son dos hombres grandes! ¡Lo único que tienes es una esposa! ¡Parecen dos chiquilines! ¡Parecen dos chiquilines! ¡¿Por qué no te vas a la cocha a tu madre, Mario?! ¡Yo me meto en tu vida a un trabajo de mierda! ¡¿Casís?! ¡Si vos sigas y tú te fijas, voy a hacer que te espigan, culo roto! ¡Uy! ¡Pare, pare! ¡Vergara Telechea! ¡Ah! 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 ¡Ya tienen los resultados! ¡Ya les informo! ¡Bueno, señores! ¡El ganador de las elecciones es... ¡Ohhhh! ¡Don el trompete! ¡Lo sabía, pendejos! ¡Todos me la chupan! ¡Ah! ¡Te caí! ¿Qué dices, pendejo? ¡No, no somos! ¡El nuevo presidente es Joe Biden! ¡Eh! ¿En serio? ¡Sí, viejo chupaberga! ¡Celebrá el disco de estar ancho de tu mujer! ¡Y decirle que te también los pañales, eh! ¡Bueno! ¡Llegamos al final del debate! ¡Espero haberle invocado el resultado! ¡Si no este video, me lo meto en el ojete! ¡Soy Sergio Bernal a Telechea y... ¡Nos vemos, eh! ¡Ey! ¡Oğan! ¡Ey! ¡Ey!